Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar de la conciencia de unidad, que es una enseñanza baica. Además, es la finalidad o una de las mayores enseñanzas de un curso de milagros. Así que no os lo perdáis. Hola de nuevo y bienvenidos todos a vuestro canal. Lo mismo de siempre. Bueno, como os he comentado, hoy vamos a hablar de la conciencia de unidad, que como os he dicho también es la base del curso de milagros. O sea, nos tenemos que dar cuenta de que formamos todos, formamos parte de un todo, que es la conciencia universal. Nos creemos que estamos separados, pero como os digo, todo está interconectado. Y todos nuestros sufrimientos, además, nuestras penas, nuestros problemas, básicamente lo que es cualquier cosa que te genere algo que no tengas más, viene dado todo por lo mismo, por nuestra conciencia de separación. O sea, creemos que estamos separados y tú te ves solo, te crees que estás solo, que eres el único, que esto solo te pasa a ti. ¿Y por qué me pasa esto a mí? ¿Y ahora esto para qué? ¿Por qué me viene esto? Y esto siempre más de lo mismo, más de lo mismo. Todo esto nos ocurre por nuestro ego, ¿vale? Nuestro ego es el que crea nuestra personalidad. Imaginaos, por ejemplo, para que me entendáis bien. Una persona, por ejemplo, yo soy española, he nacido en Valencia y soy valenciana. Tengo una forma de vida diferente a una persona que haya nacido en México, en Argentina, o incluso tengo una forma de vida diferente a la de mi vecina, ¿vale? Entonces, yo tengo unos antepasados, tengo unas memorias familiares que me vienen de X años, mi vecina tiene unas diferentes. Luego tengo, yo tengo unos valores, ella tiene otros valores. Cada uno y además es que nuestra personalidad la vamos forjando con el paso de los años. Yo he tenido unas vivencias que me han hecho ser de una forma determinada. Ella ha tenido unas vivencias que le han hecho desarrollar un carácter de una forma determinada. Y nos creemos que lo mío, o sea, lo mío es, yo tengo razón. O sea, cuando tú no piensas igual que yo porque tienes unas ideas diferentes, porque tus valores son diferentes y todo lo tuyo es diferente a lo mío, como no es igual que lo mío, pues ya viene la guerra. O sea, yo tengo razón, tú estás equivocada, no es lo que tú dices, las cosas no son como tú dices, es como digo yo, y aquí ya viene el desmadre total. O sea, esto ya es el desmadre total. Y es como dice el curso de milagros, te perdono por mis pecados. Es que es tal cual. O sea, daos cuenta a lo que nos puede llevar nuestra forma de vida, o sea, nuestra personalidad, que no es nada, no existe. Es algo que ha creado nuestro ego, ¿vale? Para, digamos, para vivir en un mundo dual. Lo único que ocurre es que nos creemos, estamos tan convencidos de que somos eso, de que somos un cuerpo, de que tenemos una personalidad. Y te preguntan tú qué eres o tú quién eres y dices, pues a lo mejor dices tu nombre, a lo mejor dices pues yo soy Ángeles, o a lo mejor dices yo soy española, o a lo mejor yo soy cocinera, pero tú no eres nada de eso. O sea, eso es lo que ha adoptado tu ego, o sea, la personalidad que has adoptado para tener esta experiencia humana. Pero realmente eres conciencia pura. Pero tú, el otro, tu vecina, el que vive en Argentina y el que vive en México. Todos somos conciencia pura. Esto lo tenemos que tener muy claro. Y cuando nosotros nos demos cuenta, a ver cómo os explicaría yo para que me entendierais, que soy yo siempre a través del otro, ¿vale? Imaginaos, no sé, por ejemplo, ya que hablábamos de mi vecina, la pobre muchacha que me llevo muy bien con ella, no tiene nada que ver en todo esto. Es un ejemplo, ¿no? O con vuestro jefe. Algo que os moleste de vuestro jefe. Cuando vosotros os deis cuenta de que eso que os molesta de vuestro jefe, o de vuestro hijo, o de vuestra pareja, me da igual, está en vosotros y que lo único que está haciendo es mostrarte algo que está en ti, cuando nos demos cuenta de esto, de que siempre eres tú a través del otro el que se hace, el que se miente, el que se perjudica y el que se hace X cosas. O tu jefe, por ejemplo, que te está ruñendo. Cuando tú trasciendas eso, de que siempre eres tú a través del otro, tendrás el despertar que quieres, estar ansiado. Y la cosa se te dará, solo tendrás que fluir. No tendrás que hacer absolutamente nada, solo dejarte llevar. Esto es súper, súper importante. Imaginaos que, no sé, por ponernos un ejemplo, que vuestro jefe no os valora. Es que mi jefe no me valora. No, perdona. No es tu jefe el que no te valora. Tu jefe te está mostrando lo que te haces tú a ti misma. ¿En qué no te valoras tú? ¿Por qué no te valoras tú? Cuando tú llegues a entender esto y llegues a trascenderlo, pues seguramente que o tu jefe empezará a valorarte o cambiarás de trabajo y esa persona desaparecerá de tu vida. Puede pasarle muchas cosas, pero hasta que tú no lo trasciendas vas a tener a tu jefe ahí sin valorarte. Porque como tú no te valores, no te va a valorar nadie. Y eso es así. Tu jefe lo único que está haciendo es enseñarte algo que tienes que integrar, que tienes que trascender y que tienes que integrar. Busca, busca. Te puede venir de tus memorias, de tus antepasados, te puede venir, pues yo que sé, de algo que te ocurrió de pequeña. Es como la persona que dice, es que a mí se me da muy mal dibujar. Yo no sé dibujar, no valgo para dibujar. Claro, si a ti cuando ibas al colegio alguien te dijo, uy, qué mal dibujas. Tú no vales para esto, esto no es lo tuyo. Tú te lo creíste. Tú con tu mente consciente, integraste que no se te daba bien dibujar. Pero es que aparte de eso, de la mente consciente pasa al subconsciente. Y si tu subconsciente dice que tú no sabes dibujar porque tú se lo has impuesto, no te preocupes, que cada vez que intentes dibujar algo te va a salir un churro. Eso sí. Entonces, lo que hay que entender es que siempre, como os digo, siempre eres tú a través del otro. Cuando veas algo en una persona que te gusta mucho, te puede llamar la atención lo que haga esa persona por dos motivos. Porque te disguste y te moleste, es tuyo. Y si es algo que te gusta mucho y admiras a una persona, es que hace esto muy bien, que dibuja muy bien o que habla muy bien o lo que sea. Algo que haga alguien o que tenga a alguien que a ti te guste, te lo está mostrando también. Es lo mismo. Eso también lo tienes tú. Eso que te gusta en el otro también lo tienes tú. Pero si no sabes destaparlo o no sabes llegar a ello, no lo vas a ver. Entonces, lo que tenéis que tener claro es eso, que es muy importante. Somos uno. Somos una única conciencia. Y todo lo que te muestra la persona, toda la gente que hay a tu alrededor, es lo que tú tienes. O sea, lo que eres tú, lo que llevas tú. ¿Vale? Otra cosa es que hablemos de dones, porque hay dones y dones. Hay gente que tiene... O sea, todo el mundo venimos con dones. Todo el mundo. Se nos pone cuando bajamos aquí, como dice Marta Salvat, se nos pone una mochila con nuestros dones. Llegamos aquí. Otra cosa es que tú sepas, descubras cuáles son tus dones y sepas ofrecer esos dones. Porque cuando se te da un don, que a todo el mundo tenemos, eso tenerlo claro, que todos tenemos dones, seguro que hay algo que sabes hacer tú mejor que nadie. Escuchar, hablar, escribir, dibujar, volar, un cachirulo, yo que sé, cualquier cosa que se te ocurra. Seguro que lo sabes hacer mejor que nadie. Y son dones que se te dan para que tú los compartas. Yo, por ejemplo, llevo muchos años de cocinera. Muchísimos años. He trabajado toda la vida de cocinera. Y cuando empecé a hacer el curso de milagros, bueno, me di cuenta de mis dones. Descubrí cuáles eran mis dones. Uno de ellos es la cocina. Las cosas con los mismos ingredientes que cualquier persona, pues a mí me salen unos platos espectaculares. De hecho, he abierto un canal de YouTube de cocina. ¿Por qué lo he hecho? Pues bueno, porque ya que tengo un don, como todos, os repito que todos tenemos dones, mi don es muy fácil de compartir. Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues voy a compartir mi don. Seguro que ayudo a muchas personas. Es que es así de simple. Cuando tú veas cuál es tu don, no te lo quedes para ti. Porque si te lo quedas para ti, ese don va perdiendo fuerza. Tienes que compartirlo. Y cuanto más lo compartas, mayor será el grado del don que se te haya dado. Esto es muy importante también tenerlo en cuenta. Y bueno, entonces, como os comento, el curso de milagros te dice una de las frases te perdono por mis pecados. Esto me llamó mucho la atención porque te perdono yo a ti por los pecados míos. Claro que sí. Porque es que tú me los estás mostrando. Y tú estás haciendo algo para que yo vea quién soy. Entonces estás pecando para que yo me dé cuenta. Ahora, pecando, ¿qué no es pecar? Porque otra de las cosas que defiende el curso de milagros es que el pecado no existe. Somos inocentes. Eso de que venimos con el pecado original ya cuando naces de eso nada. Cuando naces eres totalmente inocente. Y cuando tienes 20 años sigues siendo inocente. Y cuando tienes 30, cuando tienes 50. Hasta que te mueres sigues siendo inocente. O sea, esto es una moto que nos ha vendido la iglesia para que vayas a rezar y les llenes el cepillito de moneditas. Así, claro, yo pongo monedas en la iglesia y ya me libero de la culpa. Y a ellos les viene fenomenal. Pues no, que sepáis que sois inocentes. Y tenéis que dar, me parece perfecto. Hay que dar. Pero dar a quien lo necesite. No, a la iglesia. La iglesia no necesita nada. Ya tiene de sobra. De hecho, no lo comparte. Lo que no sé es cómo no les va peor de lo que les va. Aunque creo que ya la gente se va dando cuenta de quiénes son. Estoy muy cabreada con la iglesia. Y esto es algo que tengo que perdonar. O sea, yo tengo algún problema con la iglesia. ¿Os dais cuenta? O sea, tengo algo ahí en mí que me proyecta ira y rabia contra la iglesia. Entonces, tengo que buscar a ver eso de dónde me viene. Yo os lo contaré cuando lo descubra. Os lo contaré a ver qué era. Pero seguro que hay algo. O sea, es que no falla. Y bueno, entonces, por lo que os comentaba del curso de milagros, me podéis decir, ¿y cuál es el milagro? Bueno, pues el milagro no hace nada. El curso de milagros te habla de la conciencia de vida. No te enseña a multiplicar los pares y los peces. Ni te enseña que compres un boleto de lotería y te toque. Eso no es lo que enseña el curso de milagros. Ese no es el milagro. De hecho, como os digo, los milagros no hacen nada. Más bien deshacen. Deshacen tu visión errónea. Deshacen tu visión incorrecta. Deshacen tus proyecciones. Porque todo lo que tienes alrededor son proyecciones tuyas. Proyecciones que te vienen dadas por tus pensamientos, por tus sentimientos, por lo que tú crees que eres, por la personalidad que tú crees que tienes. Que eso no existe. Solo existe. Eso es de tu ego. Solo existe en tu ego. Y por todos estos temas. Entonces, hay que tener muy en cuenta esto. Tenerlo muy claro. Porque es muy importante que somos todos lo mismo. Somos todos iguales. Y todos formamos parte de la misma conciencia. La misma. Daos cuenta ahora con todo el tema del bicho y demás. Bueno, de los bichos, de las guerras, etcétera, etcétera, etcétera. Como todos estamos de acuerdo y creemos que existen estas cosas, pues estas cosas existen. Y cuanto más foco le pongamos, más tiempo va a durar. Yo no enciendo ni la tele. No quiero saber nada del coronavirus. No quiero saber nada. Porque es que cuando tú ves la televisión y estás viendo los muertos, las cosas que han pasado y estás diciendo sí, sí, es verdad. Madre mía lo que está pasando. Pobrecitos. ¿Sabéis lo que estás haciendo? Meter más pensamientos en la conciencia colectiva. La conciencia colectiva, o sea, todos tus pensamientos, ya lo he dicho en más de una ocasión, ningún pensamiento cae en saco roto. Da igual que estés aquí. Que lo pienses. Tú te creas que ahora nos creemos como yo estoy pensando esto. Y lo estoy pensando para mí, pero no digo nada. Esto no se entera nadie. Pues sí, nos enteramos todos. No de tus pensamientos concretamente. Pero sí que nos enteramos de la conciencia general. ¿Cuál es, no? De la conciencia colectiva. De hecho, estamos viendo cuál es la conciencia colectiva que tenemos. Así que vamos a tener cuidadito con los pensamientos y vamos a poner el foco donde lo tenemos que poner. Que yo no digo que no hay que estar enterado y no hay que preocuparse. O sea, si sales a la calle, pues tienes que tomar las medidas que tengas que tomar. Evidentemente que sí. No digo eso. Pero no le vamos a poner tanto foco. No vamos a estar todo el día. ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! ¡Ay madre mía! Porque es que entonces lo único que vamos a hacer es que esto en vez de durar un año, nos va a durar tres. Cuanto más foco le pongamos, más tiempo va a durar. En fin. Bueno, el milagro como os digo, el curso de milagros te enseña esto. Precisamente que somos todos. Todos somos uno. Formamos parte de la misma conciencia. Luego, aparte, tienes tu conciencia individual, evidentemente. Ten en cuenta que tú tienes tu conciencia individual, tu conciencia colectiva y tienes la conciencia del transgeneracional. Los archivos que traes ya de tus antepasados. O sea, que digamos que lo tenemos dividido, ¿no? Tenemos dividido. Y aparte, la mayor parte es la que se lleva el ego, que esa ya es, esa es ya, la del ego es la mejor. Porque es la que nos hace. Ahora te va a doler la barriga. Ahora vas a sentir miedo. Ahora vas a tener rabia. Y cuanto más intentamos callar el ego, muchas veces más pesado se pone. Pero me da igual. Yo le digo como le dice el perro al hueso. Tú estarás duro, pero yo no tengo prisa. Yo podré contigo. O sea, eso está claro. Y nada, bueno, como siempre, dudas, dejármelas bajo, que yo en cuanto las vea das contexto. Y sobre todo, tenedlo muy claro que todo lo que te rodea es tuyo. Todo lo que te rodea refleja tu mundo interior, ¿vale? Y si alguien te hace algo, es para que tú integres algo. Y lo tienes que hacer. Sí o sí. Porque si no lo integras, no te preocupes, que te vendrá con otra persona con más fuerza. Y si no lo integras, te vendrá con otra con más fuerza y cada vez será peor. Y si te mueres y no lo has integrado, no pasa nada. Ya lo heredarán tus descendientes. Así que vamos a darles una vida mejor a nuestros descendientes y, por supuesto, a conseguirla nosotros aquí. Porque somos todo. Somos abundancia en todos los aspectos. Así que nada, eso es lo que os deseo a todos. Abundancia en todos los aspectos. Muchísima paz. Y, como siempre os digo, si os gustan mis vídeos, like, suscripción y campanita. Y nada más. Hasta el próximo. Gracias.